Señor, le juro, le juro que esto no tiene nada que ver con usted, le juro que esto no es persona. Fuera, 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 salga, 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 salga. Quiento, quieto, 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 quieto. Ustedes me tienen que escuchar, ustedes me tienen que decir a todo el mundo por qué lo voy a hacer. Mire, señor, por favor, cálmese, ¿sí? Cálmese y suelta esa arma que no la necesitamos. No, sí la necesito, sí la necesito. No la necesita, con eso en las manos solo va a complicar las cosas, señor. Es que ya no tiene solución, la única salida es acabar con todo. Mire, señor, yo no sé quién es Ustani y qué le pasó, pero le aseguro que siempre hay una salida, siempre hay una solución. Por favor, cálmese, ¿sí? Sí, 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 tiene toda la razón. Siempre hay una salida y yo encontré la mía. ¡Sabastián! Quieto, quieto, quieto. Andrea, por favor, llama a la portería. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme, que yo no quiero vivir más! ¡Por favor, déjeme! ¿Qué esperas? Ya un momento, Sebastián. Señor, ¿por qué está diciendo eso? Porque soy una porquería, que no valgo nada. Levántese. Vamos para afuera. Ya un momento, Sebastián, ¿sí? Pedro, no se preocupe, todo está bajo control, sí. Sí, tranquilo. Está bien, está bien, ya entiendo. Ya llamaron a la policía. Este señor atacó a Pedro. Pero le juro que yo no quería lastimar a nadie. Se lo juro, se lo juro, yo solamente quiero acabar con todo. Yo solamente quiero acabar con todo, pero le juro que yo no quiero acabar con nadie. ¡Maldita sea! ¿Por qué no me entienden? ¡Ya! Yo no quiero hacer nada malo. Yo solamente quiero que me escuchen, por favor. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a calmarnos y vamos a escuchar a este hombre, ¿sí? ¿Qué, Andrea? Pues sí, sí, él vino hasta acá y quiere que lo escuchemos y tiene todo el derecho del mundo. Además, ya está todo bajo control, ya está la policía aquí. ¿Qué va? Este tipo está loco, Andrea. ¿Puedo matar a alguien, a ti? Señores agentes, por favor, déjenlo. Denos unos minutos, ¿sí? Déjenlo que hable, por favor. Por lo menos requícenlo antes, por favor. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Anduve el camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir... No consigo fingir... No consigo fingir... y cometí un error al entrar así aquí. Pero es que no me podía quedar afuera, me estaban persiguiendo. Claro que no hay nada más grave que me persiga que mi propia conciencia. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Defraudé a todas las personas que me querían, a todas las personas que me respaldaban, a todas las personas que me respetaban. Y si todas sus acciones fueron como lo que usted protagonizó hoy aquí, no me extraña. Una vez más, le pido perdón. Les pido que me disculpen y ojalá ustedes sí acepten mis disculpas. ¿Esas otras personas que mencionas no quisieron disculparte o no tuviste tiempo de pedirles perdón? No, es que las cosas que hice ya no se reparaban con disculpas. Algo coherente, por fin. Mire, se tiene toda la razón. Porque sí, yo puedo venir aquí, yo puedo disculparme, pero igual me voy para la cárcel. Pero cuando le pedí disculpas a mi esposa, ya no había ningún perdón que valiera. Es que ¿cómo me puedes decir que me quedes? Pero es que no te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando. Peor, peor, Roberto, peor. Ten al menos un poquito de dignidad. Nos van a sacar de esta casa por tu irresponsabilidad. Es que no te da un poquito de vergüenza siquiera. Pero es que no nos pueden sacar, mi amor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si te jugaste las cuotas de casi un año. Mira, de aquí no nos van a sacar. De aquí primero me sacan, pero muerto. Pues yo sí no pienso esperar a que me maten ni a que me avergüencen delante de todos los vecinos, de que no sé qué sería peor. No, 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 no. Roberto, déjame ir. Déjame ir. Si me quisiste, aunque sea un poquito, déjame ir. No me sometas a esto. Mira, tú eres mi esposa. Tú no me puedes dejar ahora. ¿Por qué no lo pensaste antes? Te di todas las oportunidades del mundo. Mientras tú jugabas yo aquí aguantando hambre. Aguanté tus mentiras. Mientras tú te seguías jugando todo y llenándote de deudas. Te juro. Te juro que no vuelvo a jugar. ¿Cuántos juramentos no escuché? ¿Cuántas promesas tuyas no se las llevó el viento? Y mira, estás más endeudado que nunca. Y mientras yo siga aquí alcahueteándote, tú no vas a salir de todos esos problemas. No. No, Roberto. Si me quedo, sería el colmo de la sinvergüencería. Adiós. Mariela, Mariela, Mariela. Escúchame. Esta tarde es el lanzamiento. Yo voy a hablar con ellos. Voy a pedirles un plazo. ¿Y? ¿Cómo que y? Sí, y, Roberto, ¿cuántos plazos nos dieron? Todos. ¿Cuántas veces cumpliste? Ninguna. Es que yo desperdicié mi vida aquí contigo. Perdí todo lo que invertí en esta casa. Mi trabajo, mis prestaciones, mi juventud, todo. Pero ¿sabes qué? Prefiero haberlo perdido todo que seguir hundiéndome aquí contigo y perder la dignidad que tú ya perdiste. ¿Sí? Ustedes de aquí no me van a sacar. Ustedes no me sacan de acá. Ustedes me sacan primero muerto. Ustedes no me... ¿Qué oprimo? ¿Qué pasa? Usted, ¿qué está haciendo acá? Por ahí vi a tu mujer que se fue en un taxi y llevó una maleta. Me abandonó. ¿Qué? Mire, primo. Yo en este momento no estoy para recibir visitas. Tengo muchos problemas. No, no, es que yo no estoy de visita, primo. Estoy de afán, voy para Europa. Pero antes necesito dejarle una enorme cantidad de plata al viaje y no he podido localizarlo. ¿Tú harías eso por mí? Oscar, era un primo que yo no veía hace tiempo, que no vivía en la ciudad. Pero al parecer él venía con mucho dinero, ¿no? Y eso era lo que usted más necesitaba, Roberto. Sí, con más dinero del que yo necesitaba. ¿Pero en ese momento le estaban llegando la solución a sus problemas o le estaban llegando más líos a su vida? Es que esa pudo haber sido la solución a mis problemas, pero es que yo soy un desgraciado que no merece estar vivo. ¿Por qué? ¿Usted se robó el dinero que debía entregarle a su tío? No, es que a mí tampoco me llegaron con plata. ¿Y entonces? No, a mí Oscar me llegó con una serie de documentos y de papeles, instrucciones para ubicar a mi tío que sí vivía en la ciudad. ¿Documentos y papeles? Papeles. Papeles para reclamar una especie de herencia que debía reclamar mi tío. Más de 300 millones de pesos que estaban en una compañía financiera. Mire, hermano, de verdad, qué pena con usted, qué pena con mi tío, pero yo tengo tantos, tantos problemas en este momento que no me puedo poner a buscar a una persona por esta ciudad tan grande. Sí, yo sé que te estoy poniendo un perequete de nada, Roberto, pero es que necesito estar en una hora en el aeropuerto. Pues aplace el viaje. No, no, no puedo aplazar el viaje, pero en cambio sí te puedo dar algo para que pagues las cotas de la casa. Ahí mientras tanto. ¿Y eso qué es? Lo que llevo al viaje. ¿Entonces por qué me lo da? No, yo de alguna manera soluciono eso. Lo que necesito saber es que mi pobre viejo reciba esos 300 millones de pesos. No, no, espere un momento. Espere un momento porque esto sí me parece muy raro. Usted viene, se aparece aquí con un poco de plata y sale con una fan, parece que se estuviera volando. ¿Cuál volando? Lo que pasa es que el abuelo de mi mamá murió y dejó un poco de propiedades. ¿Y eso qué tiene que ver con mi tío? Pues que el difunto le quiso dejar una parte al viejo. ¿Eso qué tiene de raro? Más bien, tome y pague unas cotas de la casa con esto. No, pero... Seguro que si ubica el viejo, le colabora con los demás. Bueno. Ahí están los datos de la cuenta, la información de la financiera, todos los papeles que debe llevar el viejo. Todo. Pero es que yo a mi tío no lo veo hace rato. Él está aquí en Bogotá. Ubícalo, Robertico. Es el único que puede entregar la herencia. Oscar, seguro no hay nada de raro en todo esto. Porque ya le dije, yo tengo muchos problemas. No, hombre, no hay nada raro. Deje de ser tan paranoico. No todos andan igual de embalados a usted. Yo necesitando plata por montones. Y el otro se me aparece con semejante cantidad. Entonces, ¿qué hay, Robertico? Qué ironía. Uy, con que estrenando celular nuevo y tal. Acuérdese que usted está colgado con mis cubotas. Esto ni siquiera es mío. ¿Ah, no? No. Esto me lo dio un primo para hacerle una vuelta. Para cualquier cosa, menos para decirme. Nando, aquí están las de sus cubotas, las que le debo, ¿no? Eso sí que no. Nando, usted sabe lo mal que estoy, ¿verdad? Usted sabe que mi mujer me dejó hoy. O se me pone al día hoy, o yo no sé. A mí no me gusta que me estén vacilando. ¿Me entendió? Nando era un prestamista al que yo ya le debía bastante plata. Ya era imposible pagarle. ¿Por qué? Ay, Andrea, por favor, ni siquiera pagaba las cuentas de su casa, las cuotas que le iba a interesar pagarle a los demás. Mire, yo sé la rabia que usted tiene conmigo, de verdad, pero no me voy a cansar de pedirle disculpas. Continúe con su historia, Roberto, por favor. Y era precisamente por los intereses tan altos que yo estaba con tanto problema, porque Nando, Nando es un prestamista que presta gota a gota al 20% mensual. Increíble. Lo peor es que no es la primera vez que oímos este tipo de historias. ¿Cómo es posible que la gente acuda a estos ladrones? ¿O que no los denuncian? Porque la necesidad tiene cara de perro. Ay, Roberto, no nos va a decir que usted pedía plata al 20% para cubrir sus necesidades. No. No, yo pedía plata era para... para pagar mi vida de sinvergüenza. Las mujeres, los amigos, el juego. Oiga, Roberto, usted habla de todo menos de trabajo. ¿De qué vive? ¿De pedirle prestado a todo el mundo dinero? ¿Del juego? De las dos cosas. Vea, yo perdí mi trabajo hace seis meses. De ahí para acá no hago sino jugar y pedirle prestado al uno para pagarle al otro. Y así las deudas siguieron creciendo y pude pagar los intereses, pero las deudas no. ¿Y por qué? Porque con la aparición de mi primo con el cuento de la herencia para mi tío. Y Nando encima, ya amenazándome en serio, yo terminé por cometer el peor error de mi vida. Abrir la boca con Nando. Y abrirla bien abierta. ¡Maldito sapo! Ah, y entonces compró celular nuevo, pero se lo dio un primo, supuestamente. Mire, ya le dije, ya le dije que mi primo me lo dio para arreglarle unos problemas, no más. Ah, y también pagó cuotas de la casa, pero supuestamente se las pagó un primo. Pues sí. Sí, porque si no las pagaba, me echaban de la casa. Mi mujer ya se fue, ya me abandonó. Ah, y también le dio para un viaje a su esposa, pero supuestamente se lo pagó un primo. Ah, en cambio para el pobre Nando, que le prestó el billete sin codeudor, sin finca raíz, sin nada, para él si no hay ni un peso. Yo nunca le he quedado mal a usted. ¿Cómo que no? Si me está debiendo cinco cuotas. Eso no es quedarme bien. Pues sí, pero es que últimamente yo he estado... Estimadamente nada. Mire, ver qué hay en esta casa para vender, para que me abone algo hoy a los intereses. Y el billete completo me lo paga mañana. Pues no puedo. Ah, que no puede. ¿Y no hay que tiene un primo rico? Que va, hombre, si... Ah... ¿Qué? Ah, si vio que todo eso del primo rico es pura carreta. ¿Usted es lo que me está embolatando o qué? No, hombre, ojalá, ojalá me pudiera aprovechar de todo lo que me dejó mi primo para pagar todas esas deudas a gente como usted. ¿Cómo así? Usted tiene su guardado. Habla a ver, que me interesa. Y se embuche a ver. Mire, Nando, yo le pido un favor, démonos días y yo ubico a mi tío y le entrego unas cosas. Mire, de su tío ni me interesa porque la final no lo conozco. Y de su primo tampoco lo conozco, pero me interesa saber qué fue lo que dejó. Sí, mamá, a lo mejor usted tiene razón y yo debo darle otra oportunidad a mi esposo y salvar este matrimonio. Oh, no. Es que Roberto no cambia, mamá. No, no espero ni a que yo me fuera para traer otra vez a ese prestamista. Cálmate. No, es que seguro le está pidiendo plata para seguírsela jugando. Tranquilízate. Es que no tiene... No, vámonos, 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 no tiene. Cálmate, hija, cálmate. ¿Y todo ese billete para un tío que ni siquiera sabe si está vivo o muerto? Claro que está vivo. Como si no lo estuviera. Mire, su primo se fue para Europa y del viejo ni el mismo hijo sabe si está vivo o muerto. Es por eso, yo tengo que buscarlo. Mire, Roberto. Mire, mire, mire. Yo lo busco, lo encuentro, le entrego esos papeles y... Y pues, bueno. ¿Y bueno qué? Le van a regalar una limosna y luego usted me va a abonar a mí otra limosna. No sea bobo, Roberto. Mire, usted se acaba de ganar la lotería sin comprarla. ¿Cuál lotería? Pues la que la vida le está dando. La solución de todos sus problemas. Dando ese billete no es mío. ¿Y qué? Vea, usted con ese billete puede solucionar todos sus problemas, puede pagar todas sus deudas, puede recuperar a su esposa y puede montar un negocio que le dé estabilidad. No. Y claro, para pagarme a mí. Mire, Nando, usted no vaya a empezar a amenazarme. ¿Sabe por qué? Porque en este momento no me importa. En este momento yo estoy dispuesto a suicidarme, ¿oyó? A ver, Roberto, vamos a hablar por partes. Primero que todo, yo no soy el que lo amenazo. Segundo, esa plata no es mía. Mire, yo solo soy un mensajero. Yo trabajo con una gente que es peligrosa. Si yo presto una plata que no es mía y no la recupero, yo soy el que estoy marcando calaveras. A mí es el que me van a ejecutar. Por eso es que yo tengo que hablarle durito a los que se cuelgan con las cuotas, ¿sí me entiende? Pero yo con usted no tengo nada personal. ¿Usted es mi parcero o no? Mire, 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 mire. Leme unos días, ¿sí? Yo busco a mi tío y le entrego esta carpeta. Entonces yo voy, busco a mi tío y lo llamo. Pero ese se juega allí hace tiempo. Pues no sé, algún teléfono, alguna dirección pudo dejar o no. Ya, viejo Robert, ¿por qué en vez de estar perdiendo el tiempo ¿por qué no reclama ese billete? Porque no puedo, porque lo único que lo puede hacer es mi tío. Pero acuérdese que siempre hay otra forma de hacer las cosas. Piénselo. Yo no tengo nada que pensar. Es que son 300 millones. Ay, Dios mío. Usted con ese billete puede solucionar todos sus problemas, puede pagar todas sus deudas, puede recuperar a su esposa y puede montar un negocio que le dé estabilidad. Al parecer, ni siquiera siguió buscando la dirección, ¿o sí? Empecé a dudar. Empecé a aplazar la obligación y el compromiso que tenía de encontrar a mi tío y darle la información. Y a hacer cuentas, me imagino. Pero es que era imposible no hacerlas con semejante información. Como decía Nando, es que una información para una persona que ni siquiera se sabe dónde está. Sí, pero finalmente eran cuentas alegres porque ese dinero solamente lo podía retirar su tío. Es que yo... Yo leí toda la información que había en esa carpeta. Yo sabía dónde estaba la plata y qué requisitos se necesitaba para sacar esa plata de ahí. Claro, es que usted pensaba usurpar la personalidad de su tío. Sebastián, yo no sabía lo que estaba pensando. Yo solo pensaba, pensaba y pensaba en lo que me estaba sucediendo y ya... Yo tenía un montón de deudas y tenía esa información. Era una lotería que no había comprado. Sí, pero no estaba pensando en falsificar firmas ni identidades. No, pero tampoco hice nada por ubicar a mi tío. Yo no estaba pecando por acción, estaba pecando por omisión. Roberto, usted nos dijo hace un rato que había cometido el peor error de su vida contándole todo al prestamista ganando. ¿Por qué? Porque si en mí ya se había sembrado la ambición, imagínese en un ampón como ese. ¿Ampón? Listo. vamos a ver quién es el ampón. Ampón que lógicamente hizo sus planes de una vez. sorpresa, Robertico. ¿Qué es esto? Pues una fiesta, hermanito. ¿Pero cómo? ¿Qué fiesta ni qué carajos? ¿Ustedes cómo se entraron aquí? No sea grosero, viejo Robert, que no nos hemos metido. ¿Cómo entraron aquí, a mi casa? ¿Y por qué se le ocurre traer a estas mujeres aquí? ¿A su casa? ¿A su casa? Porque la puede perder si no hablamos de negocios. Mire, váyase, que no me importa lo que haga. Pues bájale, hermanito, porque por el contrario, yo vine con ellas para ofrecerle una disculpa por lo de esta mañana. Muy bien, muy bien, ya se disculpó, ya se pueden ir, señoritas, qué pena con ustedes, qué vergüenza, ya se pueden ir. Robertico, Robertico, mire, en serio, estoy muy apenado con usted por lo de la apretada de esta mañana, pero entiéndame, yo me puedo meter en serios problemas con mi jefe por respaldarlo a usted. Pues no me respalde, imposible. ¿Por qué? Porque ya yo hablé con ellos esta mañana y conseguí que le ampliaran el plazo, que le rebajaron la mitad de los intereses. ¿De verdad? ¿Usted cree que yo voy a decir mentiras con una vaina tan delicada? Ahora vamos a hacer una fiesta, a relajarnos, a celebrar. No, 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 un momento, un momento, porque aquí nadie va a hacer ninguna fiesta. Bueno, bueno, está bien, ya nos vamos, pero tranquilo que yo lo invito, mire, estas dos preciosuras son la muestra del burdel que acaba de montar mi jefe. Vamos, mire, hay traquito, hay mujeres, hay jueguito, y tiene todo. No, 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 no me interese. Hermano, le estoy tendiendo la mano, no me desprecie. ¿Me vas a dejar aquí con estas dos preciosuras? Ayúdeme, vamos un ratico nomás. Está bien, pero primero dígame cómo entro aquí. Esta mañana cuando salimos usted las dejó pegadas en la puerta. Menos mal me di cuenta yo que soy su amigo. Donde se dé cuenta otro, le desocupa la casa. Y ahí sí no lo salvaba nadie con su esposa. Bueno, viejo Robert, aquí tiene todo el crédito que usted quiera. Siéntase como en su casa. Allá, Nando. Déjalo tranquilo, parece su papá. Pero es que de todos modos yo no me voy a demorar. ¿Cuál es el afán, Robertico? Al igual a usted nadie lo espera en la casa, cuando mucho un montón de facturas para pagar. No, no, no recuerdes eso a Robert que él vino a relajarse un ratito y yo lo voy a ayudar. No, tranquila, si yo no... No, no, no. Si por lo tranquila que estoy es que lo voy a ayudar a relajarse. La gente mañosa sabe cómo embaucarlo a una. Nando sabía lo mal que yo estaba y sobre todo, lo vulnerable que era en ese momento. Sí vio, sí vio, sí vio. Ahora sí me lo voy a quitar de encima, ahora sí me lo voy a quitar de encima. Sí vio esta jugada, mano. Buena, viejo Robert. Jugada maestra de puro profesional. Fernanda, no diga que me va a quitar de encima, yo soy su amigo, hombre. Amigo del ratón del queso. Sí, Robert, y su buen sentido del humor, ¿no? No, y cómo no, y cómo no, cómo no, si me lo va a quitar de usted de encima semejante geoquista. Ja, ja. Por favor. Yo no puedo perder una mano más. No, no puedo. No puedo. Ah, está por aquí, Robertico. Yo lo hacía allá arriba con la Lorenita. No. No, perdí un par de manos nomás, pero... pero ya. Pero no se preocupe, hermanito. Por dos manos no se va a desmayar, ¿o sí? No. Tranquilo, viejo Robert. Yo ya le dije que lo tengo bien recomendado con el jefe y tiene buen crédito. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si esto no es un casino. Aquí las manos que jugamos son privadas. Mire, viejo Robert, aquí el crédito es personal. No, gracias. Téngalo. Y después arreglamos. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Yo voy a jugar hoy y yo sé que voy a recuperar toda la plata. Yo sé que sí. Y yo sé que lo van a pagar hasta el último de los centavos. Yo lo sé. Y si no le pago hoy le puedo pagar otro día, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Gracias. Ay, no vaya a dejar embalado a la Lorenita. Claro que aquí el embalado va a ser otro. Usted, Nando, es mi amigo. Claro que soy su amigo. ¿Cierto? ¿Cierto? Venga, pero, ¿qué pasó? Espere, un poquito. Uy, sí, mentira. Los poquitos errores que no había cometido los cometí esa noche. Pero faltarían unos peores precisamente como consecuencia de esa noche. Mi amor, te juro, te juro que estoy arreglando todas las cosas. Sí, claro, endeudándote de nuevo. Pero, ¿cómo que endeudándome más? Mariela, por favor. Ay, mira, Roberto, lo último que quiero es escuchar mentiras tuyas. ¿Y tú por qué me dices eso? Porque ayer escasamente sí recogí a mi mamá y fui corriendo a buscarte para que arregláramos las cosas. Y ni siquiera toqué la puerta. ¿Y por qué? Porque no alcancé a llegar y ahí estaba parqueada la moto de ese usurero, el tal Nando. Lo que pasa es que yo le dije que viniera, que yo le iba a pagar toda la plata, pero eso sí, que se olvidara de todos los intereses. Ay, Roberto. No, en serio, en serio. Yo ayer me paré en la raya, mi amor. ¿Seguro? Sí, sí. Mira, hasta recuperé mi línea de celular. Ah, sí. ¿Y de dónde sacaste la plata para comprar celular? Pues realmente no fue que lo haya comprado. Ah, no, ¿y entonces? Realmente lo que hice fue sacar uno de esos planes que le regalaron a uno hasta el teléfono. Pero, mi amor, mira, lo hice para ponerme juicioso, para trabajar, para pasar las hojas de vida, ¿sí? ¿Por qué no nos vemos personalmente? No sé, acabo de llegar a recoger a mi mamá en las terapias. Pues vas, la recoges, la llevas a su casa y vienes. ¿Estás en tu casa? Sí, sí, ¿por qué? No sé, no. Pensé que estabas en la calle porque escucho carros. Lo que pasa es que estoy arreglando el jardín y estoy acá juicioso, pero te espero. Gracias por venir. Bueno, pues por lo menos no encontré a nadie más aquí. Mariela, por favor, quítate los guantes, ¿sí? Mira que ya todo se va a arreglar de verdad más pronto de lo que tú te imaginas. Bueno, dime de dónde sacaste el dinero para pagar las cuotas. ¿Me puede haber ganado la lotería o no? Ay, Roberto. Háblame en serio, yo estoy hablando en serio y quiero que te lo tomes en serio también. Mariela, yo... Porque esto puede ser la salvación de nuestro matrimonio. ¿O qué? Yo creo que es mejor que nos separemos definitivamente, Roberto. No, 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 no. Nosotros nos queremos. Tú viniste hasta acá. Ay, no, ni me recuerdes que vine, que me acuerdo de la moto de su usurero ahí parqueada y me dan ganas de irme. Ni hubieras atendido mi llamada. Y mira, ayer te fuiste, no querías venir y ahora estás acá. Bueno, dime ahora sí de dónde sacaste el dinero para pagar las cuotas y de qué es lo que me quieres hablar con ese cuento de que pude haberme ganado la lotería. Bueno, ¿tú te acuerdas de Oscar, mi primo? Sí. ¿Tú estás esperando a alguien? No. ¿A quién estás esperando? No, 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 a nadie, pues, y que se rompan los nudillos allá golpeando, no voy a abrir, me interesa hablar contigo. Abre, Roberto. Van a tumbar la puerta. Dame un segundo, entonces. Ay, mi amor, estoy tan preocupada por ti. Oigan, no sé qué está haciendo acá. Pues es que como anoche te dejé tan borracha, pero veo que estás acompañada. Ay, tú si no pierdes el tiempo, ¿no, picarón? Me voy. No, 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 mi amor, no. Ah, mi amor. No quiero escuchar nada más y mucho menos quiero saber quién es esta mujer. Pues anoche yo también era su amor. Pero veo que no hay caso, ¿no? Entonces, limitémonos a hablar solo de negocios. Aquí le trae las facturas que no firmó, ni el juego, bueno, ni la habitación, ni la comida, ni el trago, ¿no? ¿Cómo le iba a explicar algo que ella estaba viendo y escuchando? Roberto, ¿cuál era su afán de hablar con su esposa después de todo lo que había hecho? Después de haberse tirado el matrimonio por haber estado bebiendo, jugando. Buena pregunta. el maldito licor, el maldito trago que se crema sombre que al otro día le encuentra la solución. Y eso fue lo que hiciste precisamente esa noche, pensar que todo se iba a solucionar bebiendo y jugando. Es que yo estaba haciendo cuentas con algo que no era mío y tal vez por eso le hablé así a mi esposa porque seguramente inconscientemente yo ya creí que todo estaba solucionado con esa plata. Claro, supuestamente el dinero estaba ahí. Como un as bajo la manga por ponerlo en términos de juego. Exactamente. Pero al fin y al cabo usted no había hecho nada por encontrar a su tío. No. Es que ni mi primo había vuelto a dar señales de vida. ¿Pero hay algo que tenga gracia? Sí. Es que es como cuando uno compra un billete de la lotería que uno empieza a hacer cuentas con el dinero que se va a ganar pero en la medida que se aproxima al sorteo entonces ya uno guarda la esperanza de por lo menos ganarse un premio menor. Oiga. ¿Usted por qué tiene que hacer eso a mi esposa? ¿Qué es lo que quiere? Dígame por qué tenía que estar Lorena allá. Porque justo cuando Mariela estaba en mi casa ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Que me trae aquí todo rambón y después viene y me mete esa mujerzuela por los ojos. Ah, pero anoche no decía que era una mujerzuela, ¿cierto? Eso no importa. Eso no importa. Pero usted sabe que yo no tengo con qué pagarle y si me trae acá que crédito, que mujeres, que trago, que me rebaja los intereses. ¿Cuál rebaja de intereses? O sea, ayer me dijo, ayer me dijo que me iba a rebajar los intereses. Mire, mire, hermanito, aquí lo que se dice no vale nada. Aquí vale lo que está firmado. Y después de su rumbo toda la noche me debe casi el doble. ¿Qué le pasa? Ojo, que no le voy a aguantar otra más. Mire, haga lo que quiera conmigo. A ver, lo veo, lo veo, haga lo que quiera. Ya viene con la misma historia de siempre. Mire, ya yo con usted no tengo que ver más nada. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Mire, ¿sí se acuerda de esta firma? ¿La reconocen? Ah, claro. Pero es que eso ya está pagado. Mi mujer no le debe nada, eso ya está saldado. ¿Y aquí dónde dice que está saldado? Mire, aquí dice Mariela Sandoval. Mire, aquí está su teléfono, la firma y su dirección. ¿Dónde dice aquí que está saldado? Mire, yo ya le pagué eso, usted lo sabe, yo le doy otras tarjetas, esas ya están pagadas. Pero aquí no dice, y si no me las paga usted, me las paga ella, y usted sabe cómo cobramos aquí. Ah, viejo Robert, pero usted luego anoche no me dijo que tenía con qué pagar. ¿No se supone que tenía un billetico de lotería por cobrar? ¿Dónde dejé yo esos papeles? ¿Se llevaron los papeles? Roberto, mi hijo, caray, ¿cómo se le va? ¿Qué pasa? ¿Está enfermo o qué? No, no, hay algo, enfermo estoy, pero... Yo estoy muy bien, un poco refundido, porque me conseguí una cerrería y está dándole fuerte y parejo como loco, mi hijo, que lo va y va. Me alegra. Es como la última vez que lo llamé, me dijo que las cosas estaban como regulares, entonces yo pensé, no, mi hijo, ore con fuerza, mi hijo, que si a mí me va bien, yo lo ayudo lo que pueda. Ay, tío, sí, mi hijo, las cosas van a salir bien, no se preocupe, las cosas van a salir bien, lo que pasa es que como llame por teléfono... Está dañado, tío, yo... Bueno, mi hijo, de todas maneras van a salir bien las cosas y yo les cuento una cosa, no había venido antes porque en realidad estoy consiguiendo plata por todos lados, mi hijo. Me alegro. Y también vine por mi hijo. ¿Qué? Por Oscar, tu primo. Pues yo sé quién es Oscar. Pues claro, que lo sabe. A lo que me refiero es que lo estuve tratando de ubicar y me dijeron que se había venido aquí para Bogotá. Ah, sí. Y como no lo encontré ni nada, entonces ni me llamó. Dije, pues a lo mejor se vino para donde... Roberto. ¿Por qué el vino, no? Oscar vino, haga verlo. La tensión de sus días, el juego, el trago, los problemas y la aparición de mi tío, no aguanté más. No fui capaz de hablar con mi tío. Y justo en ese momento le dio la pálida. Pues sí, sí. Y se preocupó tanto por mí que dejó de preguntar por mi primo. Se da cuenta, Roberto, que su tío no sabe nada y de su primo ni aparece. Esa plata es suya y mía, claro. Venga, devuélvame los papeles. ¿Y para qué? Mire, yo puedo hablar con mi tío. Yo sé que con los papeles él me puede prestar un dinero y yo le puedo pagar hasta el último centavo. Mire, Robert, yo no puedo. Ese es para asegurarme. ¿Pero asegurarse cómo? ¿Usted qué puede hacer con esos papeles? No le sirven de nada. Puede que sí, pueda que no, pero ese es un respaldo para la deuda que usted me tiene. Yo podría ir a la policía. ¿Y demandarme por qué? Por ladrón, por usurero. Pero yo a usted no le tengo firmado nada. En cambio, usted sí tiene firmado una cantidad de letras y pagaré. Mire, yo le puedo firmar a usted lo que quiera. Yo estoy seguro que le puedo pagar hasta el último centavo, pero por favor, devuélvame esa carpeta. ¿Sabe qué, viejo Robert? Ya estoy mamado de oírlo, de escuchar su voz, de saber que todavía respira y no me ha apagado. Así que ábrase ya. Lo único que yo sabía era que quería quitarme todos esos problemas de encima. Pero, ¿cómo podía decirle la verdad si ni siquiera había recuperado esa carpeta? Pero es que ahí estaban todos los papeles, toda la información de las cuentas, los requisitos, todo. Precisamente, Roberto, era hora de enfrentar las cosas. Era obvio que Nando no le iba a devolver nada. Sí, pero, pero por eso yo no le dije nada a mi tío, porque guardaba la esperanza de hablar con Nando y encontrarlo. ¿Y lo intentó? Sí, 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 lo intenté. Lo intenté, pero ni siquiera me contestó el celular. Algo estaba pasando. Claro, algo que yo ni siquiera sabía que era. Bueno, pero no era tan difícil imaginar qué iban a hacer con esos papeles. Pero es que yo en ese momento solo tenía cabeza para pensar en mi tío. Es que imagínese, él tan viejo y tratando de romperse el espinazo por ayudarme a mí, a un viejo de 35 años, cuando él todavía tenía un bebé que mantener. ¿Me va a embalar? Pues vamos a ver. Para buñuelitos ni para cafecitos ni nada. Ah, ya beba, beba, genoveva, chupe, chupe, Guadalupe, ¿no? Yo ya sabía que aquí andaba algo mal. Y más mal de lo que usted se imagina, tío. Pero bueno, tiene solución si a mí me devuelven algo. ¿Cómo así? Que si le devuelven algo, ¿qué cosa habla usted? Lo que pasa es que yo tenía que buscarlo a usted y entregarle unas cosas. ¿Buscarme a mí para entregarme unas cosas? Es que Oscar sí estuvo acá. ¿Qué? Sí, 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 él vino y me entregó unos papeles para que usted reclamara. ¿Para qué? ¿Reclamara qué? 300 millones de pesos. ¿300 millones de pesos? ¿Qué clase de broma es esta roma? No es ninguna broma, tío. Entonces, ¿de dónde iba a sacar semejante fortuna el pobre del Oscar? No tengo ni idea, él vino acá y me dijo que un familiar de su esposa se había muerto y, en fin, el hecho es que yo se los tenía que entregar a usted. ¿De mí está hablando en serio? Claro que sí. Pero dijo que era algo que debió entregarme. ¿Cómo así que debió entregarme? Sí, porque los perdí. ¿Pero cómo así que los perdió, Roberto? Pero, tío, tranquilo, tranquilo, porque todavía los podemos recuperar. Al fin y al cabo, usted es el único que puede reclamar esa plata. Lorena, por favor, por favor, márquele a Nando que es que no me quiere contestar. A mí tampoco me contesta. Señorita, ¿por qué no nos hace un favor, sí? ¿Por qué no nos entregue esos papeles? Mire, yo ya les... Mire, 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 hagamos una cosa, llámelo, dígale que acá está mi tío, que él personalmente se compromete a prestarme la plata, ¿sí? Que, por favor, devuelva los papeles. Mire, yo quisiera poder ayudarles, pero no puedo. Justo Nando me pidió que no lo molestara porque... ¿Por qué qué? Pues porque precisamente está haciendo vueltas de banco. ¿De banco? ¿De mi banco? Pues no sé, pero lo que sí vi es que él llevaba una carpeta. ¿Mi carpeta? ¿Su? ¿Su carpeta? Mire, tío, después peleamos usted y yo, ¿sí? En este momento lo importante es recuperar la carpeta, ¿está bien? Ay, sí, porque si van a pelear se van bien lejos de aquí porque si no lo que me meten es en un problema, ¿sí? Mire, no puedo ayudarles, qué pena. Nando se fue y pues ni idea si después del banco habrá ido a hacer otra vuelta, no sé. No, pues ya vengo a la policía. No, 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 la policía no sirve de nada, hombre. Lo que tenemos que hacer es ir al banco, ir a la corporación, yo sé cuál es. ¿Y qué? Pues que decir que usted es el verdadero dueño de los papeles y no sé, pasamos en el camino a una estación, ponemos el denuncio y ya. Pero... Pero nada, nada, camine, 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 camine. ¡Caramba! 300 millones, sobrino. Me robaron 300 millones y todo por culpa suya. Tío, yo no tengo ni idea cómo lo reclamó. ¿Cómo no va a tener idea? Con una cédula falsa, con un Darío Martínez falso y todo porque su amigo es un ampón. Tío, ese señor no es mi amigo. Ah, no es su amigo, no es su amigo. Entonces, ¿por qué le prestan plata? ¿Y por qué usted va a beber con él y sus amigotas a ese antro? Tío, de verdad... ¿Y por qué supo él del dinero que me mandó mi hijo? ¿Ah? ¿No es su amigo? Tío, yo le juro. No me jure nada, Roberto, por favor, no me jure nada. Nada diferente a que no voy a volverlo a ver. Tío, por... Mire, Roberto, la función de mi negocio era ayudarlo a usted. Tío, tío, yo le suplico, yo de verdad... perdóneme. No, no, al menos me quedó algo de esta experiencia. Tengo un hijo por el que tengo que luchar y me decís de un sobrino que... ¡Ay! Pasé varios días buscando a Nando por cielo y tierra. Le monté guardia en la entrada de ese prostíbulo hasta que... hasta que apareció. ¿Dónde está mi plata? ¡Jairo, Jairo! ¿Dónde está mi plata, maldito ladrón? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? ¿Qué le pasa, imbécil? Yo mato aquí mismo ¿por qué? Mira, si quiere, máteme, máteme, pues, máteme, 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 o devuélvanme mi plata. ¿Devolverle qué? Si yo a usted no le tengo nada. Usted no se puede robar 300 millones de pesos así. ¿Qué es eso, ah? ¿A quién puso a firmar? ¿Usted firmó o qué? ¡Hombre! ¡Ay, Jairo! O no respondo. Mira, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Mire, por favor, devuélvame esa plata, ¿sí? Esa plata no es mía, esa plata es de mi tío. Él es un viejo, él no merece que le roben, él no le debe nada a usted. Él no me debe nada, pero usted sí. ¿Qué? Y harto. Así que en vez de venir a buscar problemas, ¿por qué no se busca un trabajo para que me pague todo lo que me debe? Claro, y ya yo no le voy a cobrar. Ya yo tengo mis propios cobradores. Así que ábrase. Si no quiere, que en vez de cobrarle a usted y a su esposa, le cobra a su tío. Yo voy a acabar con todo esto. Roberto. Roberto. Mire, tío, ya no más. Ya no más, ya su plata se la robaron. Yo ya no se la puedo pagar, ya no puedo hacer nada. Si quiere, métame a la cárcel. Igual no me importa porque voy a... ¿Terminó? No. Pero voy a terminar con todo. Ese dinero no fue la primera vez que se lo robaron. ¿Qué? ¿Puedo entrar para que hablemos? ¿Por qué cree usted que él no me buscó directamente a mí? Porque tenía que viajar. ¿Viajar? Sí, tenía que volar a Europa. ¿Volar? Volarse será más bien. ¿Qué? ¿Qué? Esa plata era robada. Lo que por agua viene, por agua se va. Lo entiendo. Hace tiempo no sabía de mi hijo ni sabía que andaba en uno a los pasos. Oscar. Oscar andaba con una banda de asaltantes. Ellos se robaron esa plata y la consiguió en una corporación a mi nombre. Bendito Dios que no la reclamé. ¿Y entonces? Solo quería que usted supiera que la vida no se queda con nada. ¿Y usted cómo supo eso? Porque es más triste por las noticias. A Oscar lo capturaron en España. Los mismos con pinche lo delataron. Bueno, nosotros podemos delatar a Nando también. Usted puede hacer lo que quiera. Yo solo quería que usted supiera. Claro. Tío, tío. ¿Y usted y yo qué? Usted y yo nada. Ni tío, ni sobrino. Oscar actuó mal, pero usted actuó peor. O sea que usted solamente vino a atormentarme más. No. Yo solamente vine a decirle que cuando uno actúa mal, así sea de pensamiento, la vida le pasa a la factura. Sí. Usted me salvó de reclamarle una plata para la vida, pero ahora entiendo por qué le va como le va. Me decepcionó y ahora sé por qué su esposa lo dejó y por qué anda con tiempo escomonando. Con tiempo, yo se había y por qué No. 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 Porque creí que era el único lugar donde me podían escuchar Porque ya ni mi esposa, ni mi tío, ni el mismo ampón de Nando me quiere hablar Entiendo, Roberto, pero usted no tenía por qué entrar así Yo sé, yo sé, yo sé Y perdóneme, pero yo no sabía lo que estaba haciendo ¿Y ahora qué? Ahora solo pienso que debí matarme en silencio Que no debí haberle puesto tantos problemas a ustedes Pero es que ni de eso soy capaz Porque aquí estoy, pidiendo perdón Y vine a suicidarme Roberto, por favor, no siga con esa idea No, no, ya me desahogué Yo no creo que sea capaz de quitarme la vida Roberto, usted tiene claro que la policía es... Sí, 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 yo sé Yo sé, yo sé que tengo que pagar por todo esto Y con gusto lo voy a hacer Pero no voy a ser solo yo el que pague Ese desgraciado la gerona geotista también la va a pagar Jairo, apague el radio Mantenga el motor encendido Ya viene la patrulla por usted, Roberto Sebastián No duden denunciarme, sí Por lo que le hice a usted y al vigilante ¿Queda claro que todos los problemas que tenemos en este mundo Se solucionan acá mismo? Sí Disculpenme ¡Roberto! ¡Quieto! ¡No, Juan, Juan! ¡Vuelvo! ¡不管 cuánto! Ay, pues la verdad a mí me dio hasta pesar Pero después de escucharlo Porque apenas entró a la cabina yo quería matarla, Andrea Pues claro Es que yo no entiendo cómo la gente se puede dejar arrastrar por los vicios así Por el alcohol, el juego Y ese, ese que tenía Roberto Era lo que lo tenía tan improblemado Estar pidiendo dinero prestado sin ni siquiera pensar en los intereses Solo por un vicio Intereses que claramente no iba a poder pagar nunca No, para nada Él simplemente pedía plata prestada para tapar un hueco Y así sucesivamente hasta que se le cayó su pirámide Pues ojalá le vaya bien denunciando esa banda Porque no eran simplemente usureros Para nada Estafadores, falsificadores y hasta asesinos Andrea, ese tan Lando no vino acá precisamente a saludar a Roberto Yo sé, ni lo digas Bueno, ojalá Roberto pueda aprenderte sus errores Y dedicarse a recuperar a su familia, sobre todo a su esposa Y a su tío, ¿no? Que tanto quiso ayudarlo ¿Sabes que hoy el café te quedó mejorcito? Te felicito, Sebas Bueno, vámonos a dormir Que mañana va a ser otro largo día aquí en tu voz estéreo Tan atrevida, me quedó delicioso Digamos que hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!